¡Ole! 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 Su trama derrumba y fuego, su trama de mercadillo ¡Ay, digas, a dónde me encuentro! Ya porque amando un camino, su sistema en la parada Y lo que saltó con chiquito repino ¡Que la vida es así! ¡Que la vida es así! ¡Que la vida es así! ¡Ay! Cada una vive como puede, como me deja vivir ¡Ah! ¡Ay! Pasa, pasa, aquí te está, pasa, pasa, pasa por un momento y entra calor, fuego y abraza, pasa Pasa, pasa, aquí te está, pasa, pasa, pasa por un momento y entra calor, fuego y abraza, pasa Pasa, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!